¿Cómo están mis amigos de YouTube? El día de hoy les voy a enseñar cómo jugar Black Ups 2 en el año 2024 o sea hoy pues a la verga en el PlayStation 3 el que tengo ahorita básicamente vas al menú principal y cierras sesión de tu cuenta que esté sin conexión a la internet vas y cargas el juego lo dejas cargar al menú principal ya cuando usted en el menú principal o sea zombies o multi multijugador o campaña este o sea yo ahorita estoy en zombies no le pongan poner en línea ponganle primero en loco local y nomás escoge cualquier mapa o sea voy a escoger este y y iniciar la partida lo dejas cargar iniciamos la partida ya cuando cargue ya cuando cargue accedemos el menú accedemos el menú y terminamos la partida y terminamos la partida y ahora y ahora del local nos vamos a otra vez al menú principal y ahora ahora si le ponemos jugar en línea y ahora si te va a enseñar tu tu información y y así a tu cuenta y ahí ya empiezo a conectarse en línea y ahora y ahora si ya tengo acceso a jugar Black Ups 2 en línea en el PS3 Playstation 3 en el 2024 ahí me vamos a ver sus experiencias adiós